¡Suscríbete! Tú decides. El combo para vos lo encuentras en Alex. En septiembre, equipa tu cocina con un mueble para horno, una cocina ElectroStar y un juego de ollas Tramontina en cuotas de 119 mil guaraníes. Encontra este y otros combos para vos en tu sucursal favorita. Alex, porque mereces lo mejor. El rally es más que una carrera. Nos preparamos cuidando cada detalle. Porque allá nos espera del sentido. Pero ese es nuestro combustible y el de los competidores. El rally es una pasión sin lentes. Petrobras, sponsor oficial de la energía del rally. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntarle a los Benites, que hoy tienen descuento a la barbería. Cuando uno está viendo su reporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el Cell, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¡Vibro alto, sueño, yo soy, yo soy! Aprovecha nuestros mega descuentos. En Punto Farma, hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta Gotarstock. Te esperamos en cualquiera de nuestros puntos del país o realiza tus compras desde la app Punto Farma. La web www.o.farma.com.py o llama al delivery 616100. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. La verdad que se pasa un muy buen rato con Pedro Undercover. Mi nombre es Mike Silvino, si están buscando entretenimiento y comedia y un poco de acción y romance, esta es la película para venir a ver Pedro Undercover. Está en todos los cines, vengan a verla. Recomiendo la verdad que vengan, se van a divertir, tiene backs en cada escena, se van a matar de risa en serio. Le invito a la gente que venga a ver, que le dé una oportunidad, que les aseguro no se van a arrepentir. Comic Con Paraguay 2022, la convención de cultura pop más importante del mundo, llega a Paraguay. 25, 26 y 27 de noviembre en la Conmebol. Entradas a la venta en Reto TS hasta Gotarstock. Seguinos en nuestro sitio y redes oficiales para conocer a los artistas que nos visitarán. Comic Con Paraguay 2022, 25, 26 y 27 de noviembre en la Conmebol. Vivilo con Flow, invita a Samsung. Entradas a la venta en Reto TS, socios personal, 15% de descuento. Porque siempre estamos en la flor de la edad. Celebrá con nosotros la juventud eterna. El retrovisor de primavera. En escena, los mejores DJs de la casa. DJ Peajero, DJ Emilio Marín, DJ Juan José Salerno y DJ Pasto, con la conducción de Rafa Barret. Sábado 17 de septiembre, en el Deportivo Alemán. Venta de entradas, tiquetea. Generales 80.000, VIP 140.000. Remate televisado de reproductores. Estancia Montanía S.A. Teniente Montanía, Boquerón. A la subasta, 85 toros reproductores generales registrados 100%. Brangus Colorado, montados, cruza cuarto de milla, 12 cuotas, sin intereses, 3 y 5% de descuento para pre-ofertas. Plete gratis para Asunción y Chaco, con el apoyo de la Brangus. Domingo 18, 15.30 horas, por Gen. Remata, Sola Marca S.A. Remata, Sola Marca S.A.